¡Fue en un cabaret! ¿Cómo es, Steph? Qué bonito que no estás, Micho. La familia completa, hombre. Sí. ¿Te trajiste a tus sobrinos? ¿Qué pasó? ¿Son mis hijos? ¿Se portan igual de mal que tú? ¿Que tú no eres la mamá o qué? A ver. No, esta no es bien. No, pero te quiero igual, te quiero igual. Traje a mis sobrinos porque están de vacaciones, ¿verdad, muchachos? Sí. Y queremos dar un rol acá en el jeep. Eso, muy bien. Y sobre todo queremos conocer qué onda con los animales y todo eso. Pues miren, hoy vamos a conocer uno de los animales más inteligentes del mundo. ¿Ok? Ah, ok. Y para eso, primero quiero hacerles una prueba. A ustedes. Ok. Y también ahí en casa. Quiero que hagan esta prueba. Agua, es que es tope, 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 tope. ¡Ay, no, frena eso! ¡Ay, no, macho! ¡Frénate, Greg! Se me cayó. Charly, no, por favor, maneja tú un poquito. Sí, perdón, perdón. No te puedo dejar esta responsabilidad. Oigan, a ver, la primera prueba quiero que la hagan ustedes y quiero que la hagan también en casa. Imaginen que tienen un tubo, ¿ok? Con agua a la mitad. Ok. Ok, y ahí flotando está su comida favorita. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Un taco al pastor, una dona? Sí, pizza. Ok, imagínense. Está ahí a la mitad flotando, no les cabe el brazo, no pueden sacar su comida favorita y tienen como herramienta solo unas piedras. ¿Cómo lo resolverían? Yo comiéndome las piedras porque ya tengo mucha hambre. ¿Ustedes? ¿Ustedes cómo lo resolverían? ¿Allí en casa ya se les ocurrió? No, pero esa es una forma de... Pues vamos a conocer a los cuervos y los cuervos nos van a enseñar cómo resolver este problema. ¿Qué? Ahí hay uno, ahí hay uno. Mira a Nicole, mira a Nicole. Ya lo vi. Miren, aquí estamos viendo al cuervo, estamos viendo este tubo de ensaye con agua y ahí tienen un premio, alimento para el cuervo. ¿Qué está haciendo con las piedras? ¡Ah! ¿Están metiendo las piedras? ¿Se les ocurrió esa solución en casa? ¡No! Mete las piedras para que se vaya subiendo. ¡Eso! Va subiendo el agua. Exactamente. ¡Órale! Exactamente. Oye, ¿quién diría que los cuervos no piensan? Mira, la verdad es que los cuervos son animales súper estigmatizados. Cuando pensamos en un cuervo, pensamos en la mala suerte, pensamos en la muerte, pero son animales verdaderamente asombrosos y fantásticos. Miren, ahí vamos a ver cómo logra echar la piedra y puede tomar su premio. ¿No les parece increíble? ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Ahora sí que es fantástico eso! ¡Wow! Fíjense que es un dato impresionante. Los cuervos incluso tienen más neuronas que algunos primates, que son los que consideramos, o sea, primates luchamos, ¿no? Ajá. Y tienen casi el doble de las neuronas. Y sus neuronas están formadas diferentes que la de nosotros. Oye, pero imagínate, o sea, no puedes comparar el cerebro de un simio, de un chango, con el cerebro de un cuervo en tamaños, en... ¡Wow! Fíjense, aquí estamos viendo, por ejemplo, les ponen otra herramienta que son como unos cubitos, pero tienen diferentes densidades y diferentes pesos. Entonces, ellos también aprenden y saben que uno que es menos pesado, pues va a subir menos el nivel del agua. Entonces, aprendan a escoger los que pesan más para que pueda subir más rápido. ¿Cómo la vieron? Oye, ¿y eso será con todos los cuervos? Oye, todos los cuervos son sumamente inteligentes, pero hay una especie en particular que tiene una inteligencia mucho más avanzada. Pero todos los cuervos usan herramientas, son de los únicos animales que hacen herramientas de las ramas, de las hojas, para poder tomar su alimento más fácil en vida cilvestre, por ejemplo, las larvas. ¡Órale! Muchos, ¿cómo se dice? ¿Tú me crees, Nicole? ¡Órale! Nicole dice que no me creen que son tan inteligentes. ¡No, sí, Nicole! ¿No? Pues, bueno, Nicole, como no me crees, te voy a demostrar que sí. Y para eso, a ver, Greg, ¿tú sabes cómo llegar a Japón? A ver, pégale, Greg, pero despacio, porque tú te brincas los tontes. Pégale, 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 vamos a Japón y les voy a enseñar por qué son súper inteligentes. ¡Órale! Vean esto, por favor. Vean en Japón, mira, los binoculares, póntelos, póntelos, Nicole. Miren, ahí arriba. Miren, en Japón, los cuervos hacen una cosa increíble. Algo que muy pocos mexicanos sabemos hacer y es que respetan las señales de tránsito. Y respetan los semáforos, sí, y han encontrado en los semáforos una utilidad increíble. ¿Qué creen que hacen? Sí, ellos tienen unas nueces que encuentran por ahí que no pueden partir porque su pico no es tan fuerte. Entonces, lo que hacen es que se esperan, saben perfectamente bien cuándo se va a poner el siga. Entonces, cuando está el semáforo en rojo, bajan, dejan la nuez, la avientan, ahí estamos viendo cómo la avientan, y se esperan a que se ponga el alto porque los coches le pasan por encima la nuez. Rompen la nuez. Y entonces, ellos se esperan, ahí se está esperando el cuervo, a que se ponga el alto, bajan y se comen. Oye, pero, ¿cómo pueden saber? O sea, eso se lo tuvieron que haber enseñado, pero ¿quién se lo enseñó? ¿Cómo lo aprendieron? Eso es justo esta capacidad cognitiva que tienen para resolver problemas y solucionarlo. Y un dato interesantísimo es que esto empezó solamente literal en un cruce en Japón, ¿no? Y empezaron a transmitirlo a las otras generaciones y a los otros cuervos. Entonces, ahora, en prácticamente todo Japón, los cuervos tienen este mismo comportamiento. ¡Órale! ¡Guau! ¿Qué tal? Siento que ahora sí ya me están creyendo un poquito más. Pero si en casa todavía no están convencidos, les vamos a enseñar una prueba más, ¿les parece? ¡Venga, en un minuto! ¡Venga! Vamos a ver esta prueba, rapidísimo. ¡Vésele, Greg! Aguas con los hoyos, ¿eh? ¡Otro tope, Greg! ¡Guau! Lo que hacen los cuervos es que están usando las herramientas. Primero están usando un palito para sacar la piedra. Ok. Ok. Ya tomó la piedra. Y de ahí es un rompecabezas súper complejo porque tiene que ir colocando las piezas en estas diferentes cajas y usar palitos, todas las piedras para poder conseguir el alimento. Esta es una prueba súper compleja que se hizo y con esto se demostró que tiene una inteligencia parecida a un niño de 8 años. Oye, ¿esta raza de cuervo qué es? ¿Por qué es el cuervo que yo conozco? Pues el cuervo negro, negro, negro. Sí, se le llama el cuervo gigante. Es el cuervo más grande que existe. Y hay un proyecto interesantísimo que están haciendo en Estados Unidos y en Holanda para empezar a entrenar cuervos para que empiecen a recoger la basura de las ciudades y a cambio en una especie como de máquinas dispensadoras les van a dar comida. ¡Ay, qué buena! ¿Cómo la ven? ¿Están de acuerdo? Oye, está padrísimo. Que nos manden unos para acá, ¿no? Padrísimo. ¿Y ahora qué? ¿De quién es cumpleaños, muchachos? ¡Sí! 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 Oye, usted. ¡Qué lindo! ¿Qué se siente que todos estos changos te aplaudan? Increíble. Ahora, este sí es un verdadero safari de Sale el Sol. Te queremos mucho a usted. Muchas gracias a todos, familia. De verdad los amo. Gracias. Gracias a todos. Vamos a festejar a su tía, muchachos. Vámonos. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.